Como venimos diciendo y para tener informadas a quienes acaban de sumar a nuestra audiencia ahora, el próximo viernes tendrá lugar una movilización global contra el fracking, una movilización que se extenderá a ambos lados del Atlántico, pero que tendrá su epicentro en Alemania. Allí, en el norte del país, el movimiento social alemán Ende Gelende llevará a cabo una acción directa no violenta de carácter masivo, que sin duda será noticia no solo en Alemania, sino en toda Europa. Y para hablarnos de esa movilización y de este movimiento social tenemos con nosotros a Daniela Subtil, activista de Ende Gelende. Buenas tardes, Daniela. ¿Nos escuchas? Buenas tardes, querida. Hola, buenas tardes, bienvenida y gracias por atendernos. Bienvenida y gracias, efectivamente, porque nos imaginamos que debes de estar ya, puede ser que estés ya a lo mejor en el campamento de Ende Gelende, bueno, creo que tenéis dos campamentos ya montados, ¿no? Bueno, en eso estamos y el plan es que haya dos campamentos que todavía se están montando y, bueno, mis soportes eran más al nivel de redes, pero ahí estoy y ahí me voy preparando. Muy bien. Supongo que tenéis que guardar, estaréis guardando un secreto de muchos detalles de estas acciones, pero ¿nos puedes contar alguna cosa de la acción? Bueno, sí, no lo podemos enseñar o platicar de todos los detalles, pero lo que se va a hacer es que van a haber dos grupos principales de acción. Será en Brunsbüttel, donde se plantea la construcción de un terminal de GNL, gas natural licuado, y el otro será en Hamburgo, donde se plantean acciones sobre la temática anticolonialista, donde grupos de migrantes y, bueno, que se estarán movilizando por, bueno, protestar contra el sistema colonial en que vivimos. ¿Y por qué habéis elegido ese objetivo? ¿Por qué habéis elegido...? Bueno, ya nos has dicho que uno es precisamente una terminal donde llega ese gas natural licuado procedente del fracking. Y el otro es el colonialismo. ¿Queréis llamar la atención sobre ese colonialismo que todavía existe? ¿Un colonialismo ya sin ejércitos, pero económico, indudablemente, quizá posiblemente peor? Obviamente, o sea, cuando hablamos de explotación, extracción de combustibles fósiles y del consumo de estos, no podemos ignorar la dimensión colonialista que está incluida, involucrada, bueno, en esa explotación, ¿no? Y eso es muy visible hoy día porque podemos hablar de un colonialismo económico, podemos hablar del colonialismo medioambiental y climático, donde vivimos, en que para que sigamos el estilo de vida, el nivel de consumo que tenemos de Europa, entonces seguimos sacrificando a otras regiones en el mundo, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, Colombia, Mozambique, Namibia, donde se están planteando nuevos proyectos de gas para que sigan extrayendo más y más y al mismo tiempo, obviamente, no haciendo nada para frenar el cambio climático, que será horrible, obviamente, y que es una especie de ecocidio para toda la gente en el planeta, pero obviamente que las primeras comunidades que van a sentirlo de una manera más fuerte serán las que menos contribuyeron a ese cambio climático y son las mismas comunidades que están en la línea de la frente, enfrentándonos a todas las consecuencias negativas de la extracción de combustibles fósiles. Entonces, es como un lío de dimensiones y dinámicas colonialistas que no podemos separar del cambio climático y del consumo de combustibles fósiles. Y Daniela, ¿cuál es el objetivo último de la acción? Quiero decir, ¿creéis realmente que podéis lograr el objetivo de hacer replantearse ese colonialismo y de hacer replantearse el consumo de gas de fracking en Europa? Es cierto que desde luego conseguisteis mucho con el carbón, pero ¿creéis que podemos en este momento cambiar esta dinámica del consumo de gas de fracking y del colonialismo, que todavía continúa? Obviamente, si no, no lo estaríamos haciendo. Y obviamente que el camino es largo. Ayer le platicaba también a una compañera argentina diciendo que no es un sprint, es una maratona y a lo mejor es solamente la primera gran acción de Alemania contra el gas que estamos planteando hacer. Pero la verdad es que es muy necesaria y el objetivo máximo, obviamente, es cancelar todos los proyectos de gas y salir, abandonar a los combustibles fósiles lo más rápido posible. Y eso, ese es el objetivo máximo. Y mientras estamos planteando llegar a este estado de justicia climática, queremos destruir muchas otras dinámicas de poder que están más o menos relacionadas con ese colonialismo climático en que vivimos. Y cuéntanos, Daniela, ¿qué es Ende Gelende? ¿Cómo surge? Cuéntanos algo de su historia. Yo creo que aquí en Europa no sé si es conocido, pero yo creo que algunos de nuestros oyentes no saben todavía qué es, si nos lo puedes contar un poquito. Sí, Ende Gelende es una coalición de movimientos, de grupos en Alemania que tiene sus raíces en la historia del movimiento antinuclear y bueno, es una coalición de grupos que en el inicio de 2010 con el comienzo de los campamentos climáticos se fueron juntando estos grupos para luchar contra el carbón, contra la dependencia del carbón en Alemania pero también la explotación y extracción de carbón en comunidades de Alemania y el objetivo era enviar un mensaje muy claro diciendo que nosotros, Ende Gelende, toda la gente que se suma a las acciones de Ende Gelende está frenando el cambio climático y está luchando por la justicia climática con sus cuerpos mismos, poniendo el cuerpo en una mina de carbón y enviando un mensaje muy claro que aquí estamos con nuestros cuerpos frenando esta locura de extracción infinita de carbón y de cualquier combustible fósil para que un par de empresas puedan seguir sacándose de ingresos y para eso sacrificando la vida de tanta gente en el sur global pero también en el norte global Daniela, en Europa tenéis un gran prestigio por lo menos en el mundo de las activistas y los activistas tenéis mucho prestigio pero se debe a vuestros éxitos se debe a todo lo que habéis conseguido en Alemania a vuestra manera de preparar las acciones y de organizaros porque en muchas ocasiones se ha comentado la buena organización que lleváis cada vez que hacéis una acción Yo creo que son muchos factores obviamente que lo que se ha logrado ha sido una ley que no es positiva y que no nos garantiza la salida del carbón tan rápido como lo necesitamos pero hay otros factores obviamente que la organización es algo muy impactante para la gente que se suma a cada acción a cada año pero yo diría que la energía que uno saca de cada acción cuando está en ella cuando puede mirar a su alrededor y mirar a miles de personas que también quieren arriesgarse en eso de una acción directa no violenta porque de alguna manera habla con nuestras ganas nuestra voluntad de hacer más y más para un planeta, para una humanidad que de alguna manera se encuentra en una situación muy complicada por la cuestión de la destrucción del medio ambiente y del cambio climático entonces hay muchos factores obviamente racionales de la organización pero hay un factor emocional que uno se encuentra en un grupo que habla con un activista como yo como otros miles de activistas que siguen buscando esas victorias y tú Daniela, ¿cómo te hiciste activista? porque creo que eres una chica muy joven eres muy joven ¿cómo te hiciste activista? ¿y por qué? yo me voy haciendo es un camino largo y siempre nos vamos adaptando bueno, yo creo que mi activismo me puso de una manera muy sencilla muy también, como decirle, ingenua en el sentido de que me sumé al activismo por la cuestión de, obviamente, derechos humanos y justicia social y al paso, bueno, con los años yo creo que me fui sumando a otras organizaciones que tenía una forma más holística de mirar a las injusticias sociales que la conectaban con injusticias ambientales y yo creo que cuando uno se involucra a esas luchas siempre quiere más porque cuando miramos en nuestro entorno la verdad es que no estamos logrando las victorias, las justicias en la velocidad que uno quisiera o que sea necesario, ¿no? y supongo que te has supuesto muchos contratiempos al ser activista o más bien grandes satisfacciones ¿cómo pondrías la balanza? La balanza es positiva porque aunque uno uno se encuentre a veces en este estado de cansancio de que parece que nada se mueve la verdad es que las cosas se mueven y el movimiento climático y de justicia climática es uno de los movimientos en la historia que ha crecido más en tan poco tiempo y la verdad es que siempre que me conecto con personas que siguen luchando eso me da esperanza para seguir también luchando porque miro como una luz al final del túnel, ¿no? y decir también que yo creo que hay más personas que se van sumando más gente que se van enterando entonces solamente es necesario dar los espacios y las herramientas a la gente para que también se pueda, bueno, volver activa por esas cuestiones y por las luchas que ahora seguimos Daniela, ¿qué le dirías a la gente que piensa que debería hacer algo pero que no se atreve a convertirse en activista? Que todos los niveles de activismo son válidos muy, muy válidos si eso incluye hacer una traducción del inglés al español para que unas personas puedan leer un texto sobre justicia climática eso ya es genial o sea, que todas las personas son bienvenidas pero no necesitamos de irnos a una mina de carbón y pasar ahí la noche haciendo un bloqueo para ser los activistas perfectos no, cualquier nivel de activismo es muy bienvenido y que solamente hay que hablar con las personas que están ya activas y ver cómo podemos ser útiles Yo creo que mucha gente después de escucharte a lo mejor se meterían en Endeguelende digo yo porque de pronto a lo mejor la gente dice bueno, pues no hace falta ser ningún gran héroe ninguna gran heroína para formar parte del movimiento climático ¿tenéis pensado expandiros fuera de Alemania? este colectivo o a lo mejor lo habéis hecho ya perdona mi ignorancia No, el principio de Endeguelende bueno, como una estructura horizontal y también no colonialista es que tampoco tenemos tenemos una idea imperialista de expandir la organización el nombre de Endeguelende para otros países pero sí le motivamos a todos los grupos que quieran inspirarse con nuestras experiencias para hacerlo y podemos siempre compartir las lecciones que aprendemos hasta ahora y por eso seguimos escribiendo manuales de cómo hacerse Endeguelende y para las personas que quieran en nuestro sitio web tenemos un manual en inglés todavía solamente en inglés de cómo montar una acción de Endeguelende entonces siempre estamos produciendo este conocimiento porque es un conocimiento que es de todos y de todas que han participado hasta ahora precisamente te iba a comentar Daniela con esto de bueno, cómo montar lo que estabas comentando que es todo que tenéis en inglés te iba a comentar que precisamente en mi propia formación en acción directa no violenta sé que me enseñaron bastantes cosas de las que utilizáis Endeguelende con lo cual yo creo que podéis decir que bueno no tenéis ninguna intención expansionista pero estáis llegando a muchos a muchos lugares así que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo por favor manteneos ahí incluso creced mucho más y que vuestras acciones tengan mucha fuerza y que nos ayuden a superar esta crisis climática muchas gracias Daniela gracias por por tu esfuerzo y por todo lo que estáis haciendo de verdad gracias por los que estamos fuera de ahí muchísimas gracias y gracias por haber venido un abrazo muy grande y muchísima suerte gracias por habernos atendido hasta luego gracias por habernos atendido El Espíritu Santo El Espíritu Santo